Hola, les voy a contar el cuento de la sirenita. Ariel y Flounder, Ariel quería ir a la superficie. Úrsula la escuchó y dijo, a cambio, le vas a dar tu voz. Y Plums la convirtió en humana. Pero, ¿qué pasó? Úrsula también se convirtió en humana. El príncipe pensaba que ella la había rescatado y se iban a casar. Pero justo los amigos de Ariel ahí fueron y interrumpieron la voz. Úrsula y el rey Clicuitón comenzaron una pelea y el rey Clicuitón ganó. Y ver su hija tan enamorada del príncipe que él echó un hechizo que fuera humana para siempre. El príncipe se enamoró de ella y vivieron todos felices para siempre. ¡Chao! Les espero que les diera gustado este cuento. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao!